Bueno, muchas gracias, Montserrat. Gracias, Giro. Me voy a leer a mi cuarto. Ah, sí, sí, sí. Suba a descansar a su cuarto. Pero, por favor, Francesca San. Descansando en Sara. Tranquila, da yobu. Giro trayendo libro. ¡Giro! Gracias, Giro. Ay, leyendo revista. Muy amable, Giro. Aprende, Montserrat. Montserrat. Bueno, yo voy a... Sí, a abrir la puerta para que entre el aire fresco. Estás loca, Montserrat. Cierra esa puerta para dar un chiflón. Ya cambió el clima. Cierra. No, no, no. Ya la voy a cerrar. Pero primero que salga la mala vibra. Sí, que salga. Sal, sal, mala vibra. Sal de una vez. Sí, que salga la... Ajá, sal. ¡Ush! ¡Ay, dozo! Aquí, Giro trayendo libro de Arumapsuras. Ah, gracias, Giro. De gran Jurgensen-san. ¡Ay, dozo! Gracias. Sí, gracias, Giro. Eres tan amable. ¡Ay, dozo! Contesta en otra parte, Montserrat. No, yo no soy. Giro tampoco. ¿Con quién hablo? Profe. ¿Profe está bien? ¿Qué hace este sujeto en mi casa? No, no, por favor, señora Francesca, no piense mal. ¡Fue a la cama de un laque! ¡Un vago aprovechador sinvergüenza! ¡Fue a la cama! ¿Pero qué mal concepto tiene de mí, señora Francesca? ¡Ay, señora Francesca, por favor! No tenía dónde dormir. ¡Qué cosa! Yo no soy beneficencia. ¿Ha dormido aquí en mi casa? ¿Han estado haciendo cochinar abajo de mi techo? ¡Muchacha indecente! ¡Por favor, señora Francesca, no me bote en la calle! Señora Francesca, no sea mala. No ha pasado absolutamente nada. ¡Eres fachatez, Montserrat! Traeré a tu novio a la casa. ¿Es que no reconoce mi generosidad hacia contigo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Le pago los estudios! ¡Se enamora del profesor y lo mete a la casa! ¿Qué cosa? ¡No le pagues nada! Más bien, ¿por qué no me das una bequita en efectivo? Lo siento, Montserrat. Mi paciencia tiene un límite. ¡No, por favor, no me mates! Yo no tengo nada que ver. Yo con la justa se he dormido en el cuarto del chino. ¡Japonés! Ya, ya, no dije nada. No puedo permitir indecencias en mi casa, Montserrat. Lo siento. No, señora Francesca. Ninguna indecencia. Yo respeto esta casa. ¡Manolo durmió en el cuarto de Giro! ¿Es eso cierto, Cato? Giro, de ti depende que Montserrat se quede o se vaya. ¿Manolo durmió en tu cuarto? ¡Gracias! 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 Papito, no te preocupes, anda nomás.